Como os anunciaba, los pequeños Toyota Aigo, los pequeños Tamagotchi, como a mí me gusta llamarlos, han llegado para dar guerra y para quedarse en el Nacional. Y uno de los responsables, el promotor de esta Copa, es Alberto Dorsch. Bienvenido, Alberto. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como decía, responsable de una Copa en un certamen nacional, pero es un proyecto que a mí me llama la atención, que surge de un concesionario y no de una marca. ¿Cómo nace la Copa Covemotor y qué tipo de apoyos brinda Toyota cuando surge esta idea? Bueno, pues os cuento. A ver, nosotros somos concesionarios, como bien dices, de Toyota, que estamos en Madrid, pero realmente somos unos locos, somos unos apasionados del motoresport. Es más, yo llevo compitiendo en el Campeonato de España de Rally de Todo Terreno desde el 2002, todos los años. Y bueno, pues siempre nos ha encantado el automovilismo. Y veíamos que no había base. La base, el Campeonato de España de tierra, de asfalto, pues se está corriendo con coches muy gordos, de mucho nivel, de mucho dinero. Y nuestro sueño era hacer algo para iniciarse. Y bueno, coincidió que hace dos años la Federación Española se puso en contacto con nosotros y nos propuso un poco, oye, ¿por qué no hacéis esto? Ya que estáis en todos los charcos, ¿por qué no hacéis esto? Y bueno, pues cogemos la idea. Cogemos la idea. Sí que es cierto que tardamos un año más en hacerlo, porque ya queríamos que estuviera el Aigo nuevo, un coche muy pequeñito, muy modernito que había salido. Y bueno, pues ya está terminando la primera temporada. Bueno, la igualdad y la accesibilidad económica en una Copa de promoción son las dos bases más fuertes a la hora de que esta triunfe. Pero aparte de estas dos bases que la Copa Cogemotor tiene, ¿qué otras ventajas o valores de la Copa en Salazarías? Yo creo que lo más importante de la Copa, y ya sí que lo puedo decir casi en pasado porque ha terminado el primer año, son las personas que lo componen. O sea, nos han sorprendido muchísimo los equipos, los participantes, los pilotos, copilotos, las asistencias. O sea, toda la gente que está metida en la Copa es una pasada y eso nos ha animado a duplicar el número de coches para el año que viene. Pero realmente lo vamos a duplicar porque la experiencia ha sido muy positiva y yo creo que el tema deportivo es muy importante, lógicamente. Es un campeonato de España, es un coche que no corre, eso lo tenemos que tener todo muy claro, es un coche muy básico, pero también ahí está lo bueno. Hay que sacar tiempos de un coche que no hay por dónde cogerlo, a nivel de tiempos. Pero lo más importante de la Copa son las personas que han hecho que esto sea posible, principalmente los pilotos. Alberto, a falta de una prueba y como director de toda la orquesta, ¿qué valoración global hacéis de esta temporada de 2015? A mí me han roto los esquemas. Nosotros somos muy apasionados, sabíamos que esto podía funcionar, también sabíamos que era un campeonato de España, o sea, que es una primera división, pero yo creo que ha superado nuestras expectativas. Vuelvo a decir, bueno, primero lo más importante es que los coches todavía no han dado ninguna avería mecánica, o sea, los coches que no han llegado a la meta es por salida de camino, o sea, los coches van a tope, hay un nivel importante en la Copa, hay mucha diferencia de las primeras carreras a las últimas, hay que verles pasar ahora, y realmente, pues bueno, la fiabilidad ha sido la baza fundamental. Pero en general nos está superando un poco las expectativas. Hay una cosa que llevo mucho tiempo escuchando, hay muchos rumores, sobre la Copa Covemotor y uno de ellos es que existiera para próximas ediciones un programa mixto, o la incursión de algunas pruebas en asfalto. ¿Es algo que realmente se ha valorado? ¿Existe esa posibilidad? A nosotros nos encantaría. Es más, para el año que viene, el año 2016, el campeonato sigue siendo íntegramente de tierra, pero es una cosa que nos gustaría comentar con todos los pilotos, si Dios quiere, con los 20 equipos que ojalá se hagan a correr el año que viene, y si todos los equipos están contando con la Copa para tierra. Pero si la mayoría les gustara un programa mixto para el 2017, es una cosa que nos agradaría mucho. A lo mejor no al 50%, no hacerlo la mitad asfalto y la mitad tierra, pero sí meter un par de pruebas de asfalto. Nos encantaría. Lo que sí ya es fijo es que el próximo vencedor de la Copa gozará del estatus de piloto semioficial, con un coche de mayores prestaciones. Háblanos un poco de este coche, quién lo preparará, quién lo va a desarrollar, cómo va ese proyecto de momento, y, pues bueno, ¿cuándo esperáis tenerlo rodando? Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos totalmente inmersos en la preparación de los Aigos que nos quedan. Actualmente hay seis Aigos vendidos para la temporada 2016, y nos quedan cuatro por venderlos. Esos coches los queremos entregar en una fiesta, presentación que hacemos en el contesionario todos los años, que este año será la primera semana de febrero, y una vez que entreguemos todos los Aigos, queremos ya empezar a evolucionar el Auris. El Auris ya tenemos uno de nuestro poder. A ver, la idea, como habéis dicho al principio, es que somos un concesionario. Estamos muy, muy, muy limitados en todo. Entonces, bueno, vamos a hacer un Auris, pero N3, es decir, un coche totalmente español, con todo lo que hemos aprendido del Aigo. Lo bueno es que al tener un motor turbo de serie, son 120 caballos con turbo, bueno, el turbo nos puede dar muchas alegrías, pero vamos a empezar de cero el desarrollo, y el año que viene entero estaremos con el coche, para dejarlo a punto para que el campeón de la Copa del año que viene pueda correr ya en el 17 con ese coche. Bueno, a nivel de marketing, ¿cómo valora un concesionario la viabilidad de hacer una Copa ante las marcas? Y digamos que queremos que una marca compre la posibilidad de involucrarse en una Copa Monomarca. Desde tu experiencia, ¿cómo se le vende esto a una marca? A ver, es que esto es muy complicado. Es muy complicado. Es más, nosotros, y también lo tengo que decir, y aunque me duela, que nosotros llevamos 18 años con Toyota, o sea, llevamos los colores de Toyota por todos los sitios, porque es una marca que nos apasiona. Pero realmente las empresas las hacen las personas. Y ahora mismo Toyota está metido en otros líos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo es número uno en venta de vehículos híbridos, toda la estrategia de marketing va por los coches híbridos. Entonces, en nuestra marca involucrarles a nivel de España en las carreras cuesta mucho, no es una prioridad. ¿Qué ha ocurrido con nosotros? Bueno, pues que somos unos apasionados, somos unos locos, nos encanta, y encima vemos que tiene visibilidad. O sea, yo creo que hemos creado una marca como Cove Motor. O sea, ya independientemente de Toyota, somos mucha referencia en muchas cosas, sobre todo en motor sport. Pero igual que te digo esto, mañana entra una persona en nuestra marca, o en cualquiera, que le gusten las carreras, y va a ver todo lo positivo que tenga, como está pasando con Opel, con Suzuki, con Renault. Entonces, yo creo que las empresas las hacen las personas, y es ver la oportunidad. Pero fácil no es, fácil no es. Ojalá fuera fácil. Siguiendo un poco en este tema, dice a vosotros como concesionario, como empresa que os ha aportado esta copa, ¿cómo valoráis la repercusión y los beneficios que habéis obtenido en este primer año? A ver, beneficios, ahora que no me escucho a nadie, pocos, pocos, porque realmente nunca lo hemos hecho. A ver, nosotros lógicamente con la copa no nos queremos arruinar, por supuesto que no nos deseamos hacer ricos, porque yo creo que el éxito nuestro ha sido que en el centro de la copa está el piloto. O sea, todo, todo, todo lo que hacemos es para beneficiar al piloto. O sea, los precios de los recambios los damos con un descuento increíble en carrera, en las primeras de salida, los premios hemos tirado la casa por la ventana para hacer un concesionario. Entonces, todo lo estamos haciendo por el piloto. O sea, económicamente, lógicamente al final tienen que ser un poquito las cuentas, porque si no, pues me echarían de esto, ¿no? Pero nuestro objetivo no era decir, mira, vamos a hacer la copa y vamos a ganar dinero, por todos los lados. No, 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 pues no funcionaría. Tener en cuenta que el coche lo hemos vendido precio de venta al público, o sea, con IVA, con impuestos matriculados, homologado, con todo, en los coches de este año se vendieron en 14.900 euros. Si todo el mundo que escuche el programa que salga de carreras, un coche que cuesta 9.000, 10.000 euros no salen los números para ganarle dinero, ¿no? Pero bueno, la verdad que, vuelvo a repetir, no quiero ser pesado, con mucha, mucha ilusión y con mucho amor por nuestro deporte, pues al final se consiguen muchas cosas. Y con tanta carrera que llevas encima, ya sean todoterrenos como dentro de la copa, viviéndola, más bien, anunciándola, siendo, digamos, la cara visible de la organización, ¿no te pica el gusenillo de montar en un algo y competir, yo qué sé, en una carrera, como hace, por ejemplo, Isaac? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gustaría, yo estoy acostumbrado a la encurrisa, por lo tanto, ya lo sabe, que no veo mucho por aquí, pero a mí sí, me gustaría. Es más, correré, correré. Lo que pasa es que tampoco, es que también queda muy mal, que ahora, no sé, me monté en un algo y, por ejemplo, gana Isaac, quedaría muy mal. Pero, bueno, yo sé que este año, a ver si tenemos oportunidad, a ver qué hacemos con nuestro coche, porque realmente tampoco tenemos muy claro lo que hacer con nuestro coche, porque sí queremos seguir, o sea, tenemos que empezar ya con el Auris. Entonces, bueno, yo montar, nos montaremos. Lo que pasa es que no hay tiempo para tanto. Con el Ancursi también tenemos un programa muy importante, que queremos correr el Cambrato de España y, al final, realmente nos dedicamos al concesionario, no a las carreras, aunque parezca lo contrario a veces, ¿no? Pero, bueno, yo sé que correr, correré. Seguro, seguro. Solo un apunte. Tú, que antes comentabas que eran coches de pocos caballos y yo te digo que tengo un amigo que está corriendo, la que antes comentábamos y hablábamos de él, que es Oscar Bueno y Oscar que me decía, evidentemente, que cuesta arriba, pues que no, pero que cuesta abajo por la zona de Plasencia se lo pasó realmente bien y no es el primer piloto que conozco que lo dice, ¿eh? No, hombre, que os cuento varias anécdotas. Yo en Plasencia, justo le estás hablando de la carrera, estuvimos en una zona donde había bastantes aficionados. Lógicamente, los coches de la Copa son los últimos que pasan en el Nacional y, pues, como en todas las carreras, ya la gente se empezaba a ir. Cuando venían ya los coches los dos rodas motrices y tal y la gente, pues, claro, se iba a ver otro tramo. Cuando venían los primeros de la Copa, se daban la vuelta y se quedaban. Porque yo realmente que decía, madre mía, porque, claro, yo el problema que tengo yo en las carreras ahora mismo con la Copa es que quiero que lleguen todos a la meta, que no sufran los coches, que, o sea, les estamos mimando yo creo que demasiado. Y ves que pasan y da miedo, ¿eh? O sea, realmente a mí me encantaría que los aficionados y este fin de semana en Málaga de cómo pasan los coches ahora mismo que son coches de los 70 caballos. Suspensiones muy buenas que también te lo habrán comentado, Oscar. Suspensiones, la verdad, que es un poco el éxito del coche y, pero vamos, que lo bueno, lo bueno es que es un coche difícil de llevar también, o sea, aunque sea es un coche difícil de llevar y aprendes que es de lo que se trata. A mí lo que me decía Oscar precisamente es que el coche al ser tan corto de eje era súper divertido y que tenía un chasis que aceptaba más motor todavía. Era lo que más me destacaba precisamente. Sí, 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 sí. No, no, está destacado, el motor es un motor es un motor mil, es un motor mil, tres cilindros con 70 caballos, que bueno, las pruebas que les hicimos a nuestros primeros coches en Banco Potencia estaban en 78 caballos. Es un coche que puede tener mucho más motor, pero bueno, también hay el equilibrio, también hay un poco el éxito de que no haya roto ninguno, de que no hayamos tenido ninguna avería. El grupo corto lógicamente le da mucho brío al coche, si no sería bastante aburrido, pero el coche, vamos a ver, yo sale, cuando llegas al final de cualquier tramo de este año del nacional, los pilotos de la Copa están igual o más cansados que muchos otros, pero es lógico, oye, cada uno lleva lo que tiene al límite y llevarlo al límite pues era la idea que teníamos todos, ¿no? Alberto, yo solo quería comentar que bueno, que no solo que estéis organizando una copa que el año que viene va a tener casi 20 coches, sino que quería que se supiera los oyentes y el resto de compañeros la implicación que tiene Coe Motor en zona centro porque nosotros cuando aquí podemos organizar algún calisto chiquitito los que hacemos, Alberto siempre está para ponernos dorsales, para dejarnos algún todoterreno para sacar carcross que están tirados por las monetas, o sea, ya solo le falta a Alberto organizar una carrera del campeonato de España, ¿estaríais por la labor? A ver, nos gustaría, nos gustaría, no, por favor, estamos siempre, todo tiene un límite, si es cierto que, a ver, la lógica nos dice que ojalá, ojalá hubiera una prueba de carross de España en Madrid, nosotros, hay mucha gente que no entiende por qué estamos metidos en este lío, o sea, vamos a ver nosotros como confesionario de coches de Madrid que pintamos dando vueltas por toda España, ¿no? Y tiene su sentido, tiene su sentido, o sea, tendría mucho más lógica que Coe Hiciera una copa regional en Madrid y no solitamos en Madrid, pero bueno, nos gusta el lío que nos hemos metido y yo creo que al final es muy bueno para todos. Lo ideal, que una prueba de cambio de España fuera en Madrid, pero bueno, ya sabes que también yo creo que alguna vez lo hemos intentado y no lo veo fácil, ojalá, pero no lo veo fácil. Yo este año me lo ofrecieron y no lo vi muy fácil, ¿no? Lo sé, por eso te lo digo, por eso te lo digo, pero bueno, ojalá. Seguro que sí. Alberto, yo creo, quiero y creo que antes de despedirte tienes ganas de hacer tú tu pronóstico, tu porra para la última prueba del Nacional de Tierra. Claro, que ya te digo que nosotros somos unos locos de los coches, ya solamente hablar de la copa, oye, hay que hablar de todo un poco. No, hombre, ojalá vaya bien a todos, tenemos muchos amigos dentro del campeonato, pero vamos, yo lo he dicho, creo que no lo habéis dicho por ahí, pero vamos, yo, no es que Villanueva creo que va a ganar a Guado, que se juega en su campeonato y Jorge, y Jorge del Cis. Ala, eso pues, a ver, a ver. Villanueva no lo dijimos nadie y yo estoy de acuerdo, es un pilotazo. Hombre, siempre candidato. Sí, tuvo muy mala suerte el otro día, pero bueno, ahí está, a ver qué tal, a ver cómo están los tramos, a ver qué tal con las lluvias, con las últimas lluvias, pero bueno, a ver cómo se despide la temporada. Desde aquí, muy pendientes de cómo transcurra. Alberto, muchas gracias, muchas gracias por ser, como dices, un loco de las carreras, un loco del motor sport y por crear la Copa Kobe y darle un poco más de vidilla y de chicha a este nacional de tierra que cada vez va más. Muchísimas gracias a vosotros por hacer lo que hacéis, que al final es muy importante darlo todo a conocer. Muchas gracias a vosotros. A ti, muy buenas noches, Alberto. Hasta luego. Gracias.